Como decirte que esta vez Si yo ya no volveré Como decirte que el amor Que se metí por ti se acabó Sé que esto que hago no está bien Pero sus ojos, su calor Me hizo caer Me hizo caer Estoy viviendo entre dos juegos Y uno de ellos arde más Perdona que ya no te quiera Pero viviré sin ella Estoy viviendo entre dos juegos Y uno de ellos arde más Perdona que ya no te quiera Pero viviré sin ella No puedo más ¿Cómo decirte que esta vez Si yo ya no volveré? Como decirte que el amor Que se metí por ti se acabó Sé que esto que hago no está bien Pero sus ojos, su calor Me hizo caer Me hizo caer Estoy viviendo entre dos juegos Y uno de ellos arde más Perdona que ya no te quiera Perdona que ya no te quiera Pero viviré sin ella Estoy viviendo entre dos juegos Y uno de ellos arde más Perdona que ya no te quiera Perdona que ya no te quiera Pero viviré sin ella No puedo más Perdona que ya no te quiera Perdona que ya no me APRES Lo demás Perdona que ya no me APRES